Muy buenas tardes Fernando, un gusto saludarte como cada tarde y pues bien ya hemos llegado a este último día de marzo, te presento el resumen informativo. Y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado penalmente por un jurado investigador de Nueva York por supuestos pagos a cambio de silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, entre más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial. Donald Trump viajará a Nueva York este lunes y el día martes se presentará para comparecer ante el Tribunal Penal de Manhattan alrededor de las 2 de la tarde. Trump se convierte así en el primer presidente de los Estados Unidos en presentar cargos criminales. En respuesta, el expresidente compartió el siguiente comunicado. Esto es una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia. Los demócratas de izquierda radical, el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores de este país, se han involucrado en una cacería de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again. Y en México, el Instituto Nacional Electoral ya tiene nueva consejera presidenta. Por sorteo, por tómbola, por insaculación, como ya lo había confirmado anteriormente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue la madrugada de este viernes que la sonorense de 60 años Guadalupe Tadej Zavala fue electa como presidenta del consejo en sustitución de Lorenzo Córdoba, tomando posesión este próximo martes 4 de abril y concluyendo el 23 de abril del 2032. Por su parte, el mandatario mexicano recalcó que lo importante ahora es que los nuevos consejeros no violen la Constitución y se bajen el sueldo. Lo que se buscaba y tiene que seguirse planteando es de que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones. Y en Chihuahua dan prisión preventiva a cinco presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Dos agentes del Instituto Nacional de Migración, una guardia de seguridad y un migrante venezolano fueron acusados por los cargos de homicidio con dolo eventual y lesiones. Será este próximo martes 4 de abril cuando se llevará a cabo la audiencia para determinar si son vinculados a proceso. Autoridades informan que aún faltan órdenes de aprehensión pues tienen a ocho personas identificadas como los posibles responsables. Las investigaciones siguen en curso. Y fueron dos días en los que equipos de bomberos de Tailandia trataron de contener un voraz incendio que comenzó la noche de este miércoles en la provincia de Naconayok en la región central de Tailandia. El fuego envolvió dos grandes montañas, alrededor de 111 hectáreas de bosque todavía continuaban ardiendo para la tarde de este jueves. El incendio fue originado por un rayo durante una tormenta eléctrica. Bueno, finalmente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados de lo que acontece en ambos lados de la frontera. Fernando, regreso contigo al estudio y que tengas muy bonito fin de semana.